Hello, buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana, yo no sé qué le estoy haciendo yo a esta cámara pero literalmente lo veo raro, pregúntenme el por qué, no sé la verdad, le toqué algo y ahora los settings no se me guardan es una loquera, yo no sé, pero hoy es lunes, voy a tratar de mover las cosas del estudio el día de hoy y me duele aquí, se me olvidó de echarme algo de casola aquí porque me salió una pepita, me la juré y ahora me duele se supone que tengo que comprarle comida a los perritos, pero chicos no voy a tener carro, o sea sí voy a tener carro pero no voy a tener carro, voy a tener el carro de Peter, la camioneta con todos los cauchos de la parte de atrás Peter se va a tener que llevar mi carro, o se va a llevar mi carro, porque ustedes van a creer que ayer fuimos a comer esto ya no se lo conté en la noche porque ya estaba cansada y ya pues me quería acostar pero Peter dejó la llave de su carro en el carro de su tía, y ya su tía estaba en Tampa, imagínense tuvo que dejar el carro en casa de mi suegro y de Yami, y nos vinimos en mi carro, cosa que me vino buenísimo para mí porque era tan tarde que yo no quería pues ni manejar, no se pudo traer su carro, entonces quiere decir que el miércoles pues probablemente tenemos que ir a buscar el carro, porque Yami le va a hacer el favor de buscarle la llave en donde su tía así que eso fue lo que pasó anoche, entonces él se va en mi carro, va a usar mi carro porque le ha tocado trabajar todo, todo este día ayer también, porque creo que les comenté, no me acuerdo, le hace falta dos empleados que ya pues va a tener pero tienen que tener tres semanas de práctica, como que va a tener empleados nuevos pero todavía no como tal espérense porque estoy cocinando, espérense ya va, ya ni me acuerdo lo que les estaba diciendo, Pirito se paró así que se escuchan ruidos por todos lados, ya saben que es él porque eso es lo que él me hace todos los días ¿verdad, baby? ruidos cuando estoy hablando, justo siempre que hablo, él está haciendo algo, que él les decía ya no me acuerdo pero sí, entonces Pirito dejó la llave de su carro allá, así que el miércoles tenemos que ir a buscarlo así el cuento, así que bueno voy a tener carro pero no voy a tener carro, porque obviamente si necesito salir que necesito, porque estos perritos ya no van a tener comida, Peter no tiene comida puede que vaya rapidito a Walmart y compre las cosas y ya, pero entonces hoy nos vamos a enfocar en casa a recoger el estudio, a moverlo mejor dicho, a mover el estudio, yo creo que, no sé, yo debería hacer como una depuración pero no sé cuándo, lo quiero hacer, hoy llegué a las sillas de la isla, entonces lo quiero como abrir no sé si se lo vaya a mostrar, quiero mostrárselo ya cuando lo tenga ahí, chévere, en la casa, listo pero lo tengo que abrir y los voy a abrir todos para chequearlo, porque no voy a hacer que estén rayados quebrados o le falte algo, entonces también eso y llegaron ayer las manillas nuevamente, menos mal que vamos el miércoles porque entonces lo podemos llevar llegaron nuevamente y las voy a chequear, a ver si está bien pero bueno chicos, déjenme terminar aquí rapidito con lo de la comida de Peter y bueno, porque él también va a cocinar, entonces va a hacer mucho ruido, así que nada, feliz lunes pero les quería comentar que mañana y hoy nos tengo que estar en casa que cosa que no está mal, mejor todavía si uno no sale a gastar dinero pero sí, ese fue el cuento de que Peter pues dejó la llave de su carro, así que tuvo que dejar el carro pues allá miren, yo todavía ando acá sentada haciendo cosas, no he terminado de editar son las 12 y 42, van a ser ya casi la hora, no he terminado de editar, me falta muy 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 poquito y ya lo termino pero es que yo les digo que yo siempre soy así yo no puedo estar tranquila haciendo cosas, yo siempre estoy haciendo esto y después pienso en esto y lo hago y así voy durante el día, no me he cambiado tampoco y sí, ahorita me voy a cambiar porque me gusta más cuando pues me cambio tenía pensado que ya me pillaba porque yo dije, pero si no voy a salir, ¿para qué me voy a cambiar? y ensuciar ropa, pero me voy a cambiar ahorita en un rato miren lo que estaba haciendo me puse a imprimir, es que a ver, no les puedo mostrar mucho me puse a imprimir, ya déjeme bueno, déjeme tapar esto me puse a imprimir todos estos papeles porque este es el timeline para el fotógrafo y este es el timeline para el DJ tengo que ponerme a llenar todo esto yo no sé si ustedes serán como yo por cierto chicos, yo espero que estos vlogs estén saliendo bien porque no sé como se esté viendo la luz por la ventana pero yo no sé si ustedes sean como yo que yo soy súper old fashion en este sentido igual que cuando me dicen cari, ¿por qué no haces la lista de cuando compré mercado en tu teléfono? yo prefiero un papel chicos, escribirlo, tacharlo y así me gusta entonces me puse a imprimirlo y lo que voy a hacer es que lo voy a estar escribiendo obviamente a ellos se los tengo que mandar el digital que ellos me mandaron para mí como tener un papel físico y escribir ahí me siento como mucho más cómoda que cuando lo hago como en la computadora entonces aquí estoy imprimiendo lo del fotógrafo nosotros vamos a tener fotógrafo y videógrafo obviamente tengo que subir video para compartirlo aquí con ustedes y lo vamos a tener por 7 horas si yo no me equivoco es tanto fotógrafo como videógrafo yo agarro un paquete que es de los dos tengo que asegurarme ahorita esto es algo que tengo que preguntar obviamente todo está escrito pero a veces uno lee las cosas y ya se le olvida pero tengo que preguntar si es que el fotógrafo y el videógrafo se supone que debería estar las 7 horas entonces mi plan es de que estén ahí desde las 2 o 2 y media y se vayan a las 9 y media ay miren la luz yo creo que esta es la peor posición para tener mi mesa pero sí, tengo que llenar esto y tengo que llenar lo del DJ a ver qué música queremos para bailar esto y lo otro el DJ va a estar de 4 hasta las 9 también pero él llega 2 horas antes de la boda para poder arreglar todo pero sí, también tengo que llenar todo esto porque necesito ponerle a ver la música, la canción que vamos a bailar Peter y yo y así yo estoy en el mismo lugar pero ya estoy cambiada pero cómoda porque dije para qué me voy a poner la ropa esa que me estoy poniendo ahorita si quiero ponerme a mover todo esto estoy como que ooooh será que sí, será que no pero quiero revisar estos primero que son las manillas de las nuevas que estuve ordenando quiero ver si están bien si no están bien y ahí sí ya nos ponemos a arreglar ahí me comí rapito un que un sanduichito le eché huevito sauerkraut que estoy obsesed aunque el mío que agarré no está tan bueno vamos a ver si estos están bien voy a revisarlos rapidito chicos ustedes ya vieron el modelo que es pero pues solamente les quería comentar pero sí ando cómoda creo que voy a quitar esto y miren ahora tengo el pelo corto entonces se me para más pero bueno déjenme revisar acá disculpen la luz ya saben cómo es esto no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Dejenme mostrarles. Aquí los voy a mostrar el modelo como tal. Pero para que más o menos lo vean. Pero se los voy a mostrar ya armadito y lindo en casa. Déjenme revisarlo. Aquí están chicos listos para ser guardados. Así que los voy a llevar a caraje. Todo perfecto. Todo excelente. No puedo esperar a mudarnos para poder colocarlos y ponerlos y ustedes lo puedan ver. Y bueno, todo esto toca sacarlo para reciclar. Acabo de salir chicos. Y el calor es tan intenso que miren como estoy sudada. Miren eso. Ay Dios mío. Salí porque quise encontrar las gallinas. Pero, ¿saben qué? Qué rico que ellas se van para allá atrás que es donde normalmente se vuelan. Porque como están los árboles y hay sombra. Y ellas están encantadísimas ahí. Y me alegra mucho que tengan ese espacio. Yo empiezo a parar acá porque el aire me pega directo. Pero miren, les cuento. Las sillas esas ya están sold out. Y es lo que les digo. A veces si tú no compras lo que te gusta en el momento se puede acabar. Y pueden que no lo traigan más. Como a veces te gusta algo y lo traen y lo traen y lo traen. Yo personalmente pienso que las cosas así como mesitas de noche y todo eso. Especialmente en Amazon, obviamente. Porque a veces, como les digo, mi hermano tiene su business de Amazon. Y hay cosas que él ya no vuelve a traer. Y hay cosas que no se traen más. Porque hay vendedores que van sacando otras cosas y así. A menos que se venda muchísimo. Entonces ahí sí definitivamente tú estás seguro que lo van a sacar. Pero estas sillas ya están sold out. Literalmente sold out. Y hay otro de esta marca. Porque esta marca me gusta mucho. Es conocida en eso de las personas que decoran y así. Hay otras que yo quiero. Porque... Bueno, es que no les quiero dar spoiler de cómo yo quiero hacer lo de la casa. Ya luego lo van a ver. Pero hay otras que quiero. Pero ya no quiero ordenar nada. Porque ya eso lo puse ahí. Yo creo que Peter se va a dar cuenta. Pero... No quiero ya como ordenar nada hasta que nos mudemos, mudemos como tal. Y aparte esas sillas... Lo único es que me da como... Como cosa es así. Lo llegan a vender, ¿me entiendes? Como que si ya no lo hay. Eso es lo único que me da cosa. Esas sillas no son tan necesarias. Yo creo que primero prefiero un dining table. Para no tener esa zona vacía que esas sillas. O comprar mesa de afuera del patio. O comprar algo... Unas sillas lindas para el frente. Creo que esa es como mi prioridad primero. Y luego ya pues otras cositas. Otros detallitos. Pero no. Estoy aquí parada porque el área me pega completo. Y bueno, porque les quería comentar eso de que... Estas sillas ya están sold out. No lo tienen. Así que fue buenísimo que lo haya comprado. Porque estas me encantaron. Y no solamente a mí. Sino a Peter también. Porque muy pocas veces concordamos en cosas. Solo que al final se termina comprando lo que a mí me gusta. Y ya luego el viéndolo. A él también pues al final le gusta. Pero sí. Yo estoy aquí parada como les digo. Por la calor. Esperar a que se me pase. Y pues ya me pongo a hacer el thumbnail del video. Ay no chicos. Yo voy a llorar acá. Y lo que pasa es que uno tiene la comadre. Uno se pone más sentimental. Aquí voy a chillar. Es que estoy escuchando como... Viendo a ver qué canción me gusta para caminar. Y estas son canciones que son viejas. Pero es como que wow. Qué lindo. Como que es el momento que tú te estás imaginando. Tú caminar. Que no sé qué. Casarte. Ay no. Ya voy a mosquear y voy a chillar. Ando aquí escuchando. A ver. A ver cuál me gusta. Les digo que hoy chicos. Es todo acerca de la boda. Porque pasó un mes que ya no hice nada. Y nada. Hoy estoy en eso. Y pues como tengo todos estos timeline. En el que tengo que trabajar. Y ponerme en eso. Pues ando en eso. Y la canción que vayamos a bailar Peter y yo. A mí me encanta la canción que utilicé. Para las fotos que ustedes vieron en Instagram. Porque la letra es espectacular. Solo que el ritmo no es tan suave como una balada. Pero me encanta la letra. Pero no muchas personas pues lo van a entender. Eso es lo único malo. Pero vamos a ver. Y pues obviamente Peter tampoco entiende la canción. Unas que otras cosas que les he explicado. Pero él como tal no la entiende. Entonces obviamente sería mejor algo que pudiésemos los dos entender. Pero si ando en eso chicos. Y aquí moqueando. Tú ya sabes. Nada. No puedo esperar que llegue el día. Honestamente. Ya ando en la cocinadera. Porque ya Peter viene en camino. Y voy a estar haciendo el arroz con chorizo y pollo. Esta vez lo voy a hacer de dos carnes. Bueno también porque no me queda mucho de chorizo. Así que por eso. Pero así lo voy a estar haciendo. Y va a quedar probablemente bien delicioso. Bueno ya saben ustedes cómo queda esto. No sé por qué se ve oscuro. Pero ahí está. Si están comiendo. Buen provecho. Vamos a ver qué tal queda. Ahorita que lo mezclé con pollo y chorizo. Ando como patallando un poco ahora con este velo. Que no se me pone como debería ser. Pero nada chicos. Me voy a pasar a despedir de ustedes. Me voy a meter pues a bañar. Comimos riquísimo. Salimos a caminar. Ahorita con los perritos. Y pues nada. Ya es hora de descansar. Como siempre. No se vayan sin comentar aquí abajito. Dar like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayuda muchísimo. Les mando un beso gigante. No te quiero que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Y yo espero que este vlog o esto. Porque yo no sé qué diablos le pasa a mi cámara. Este grabando todo todo bien. Yo lo tuve que resetear todo. Entonces espero se esté viendo pues bien. Ahora sí. Me despido. Bye.